Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo video para el canal El motivo del video como veran en el titulo Es que van a regresar los directos a este canal De que van a ser de momento de las 6 que tenemos activas Que se dan Borderlands y Far Cry 5 Por que? Básicamente quiero que haya mas conexión con la gente Agradezco a todos los que han estado al pendiente del canal Que han estado comentando los videos Si muchos yo se que me estaban dejando comentarios que ya regresamos a los directos Pero en ese entonces no se podía Y creo que tampoco les contesté Porque yo me encontraba trabajando Entonces el trabajo que yo tengo es de un campamento Y es un trabajo 24 o 7 En el cual pues no tenia chance de poder seguir haciendo videos Y directos y demas Entonces ahorita que se acabo la temporada entre comillas de campamentos Pues tengo mas oportunidad de hacer este tipo de cosas Entonces mañana vamos a comenzar con el primer directo Si todo sale bien Este video lo estaran viendo publicado el mismo día que lo estoy grabando Entonces mañana seria el primer directo Mañana en la mañana si mal no recuerdo Esta el ultimo programado el ultimo video que dejé preparado del tiempo que me fui Y mañana ya seran videos totalmente nuevos Entonces en la tarde sera por ejemplo Mañana creo que sale el de Far Cry que es el ultimo Y en la tarde sera un directo de Borderlands Para continuar Aparte de que quiero mas conexión con la gente Pues tambien me gustaria alargar el tiempo de reproduccion de los videos Asi como si hay alguna noticia que pueda decirle en el momento Pues es mas facil decirle en directo que si lo tengo que estar grabando o publicando un video Que no se si youtube lo vaya a publicar bien Y se vaya a Como se dice A notificar bien a las personas que me siguen en el canal O si no Entonces asi lo dejamos con los directos Sale Entonces Nos vemos mañana en el primer directo Y hasta la proxima Adios